del día de hoy. En este caso vamos a presentar a, no a Elisa Sosa, sino que vamos a presentar a Joaquín Deón, de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, que bueno, vamos a estar charlando sobre un poco de todo lo que está sucediendo en Sierras Chicas, que ya venimos conversando, por supuesto, en este año, y bueno, vamos a estar profundizando algunas cosas. Así que bueno, les damos la bienvenida, Joaquín, bienvenido a Buenavista Radio. Ahí está, ya venimos el micrófono. Muchas gracias Tom, muchas gracias a Buenavista, siempre por abrir los espacios a todos los trabajos, luchas y accionarios colectivos de acá en la región. Que no son pocas y que cada vez se ven más debido a, bueno, a muchos factores. En este caso, hace poco tiempo, nomás estuvimos charlando aquí en Río Ceballos sobre cosas que suceden en Unquillo, ¿no? Vecinos, parte del Corredor Serrano, y el desmonte que es también una alarma en Córdoba, que ha sido y que es una alarma ya en estos momentos 2018, ¿no? Así que bueno, también conversar un poco de eso, el uso del cuidado del agua aquí en las Sierras Chicas, porque recordemos, las Sierras Chicas en este 2018 se encuentran en una situación de emergencia hídrica, en la cual, bueno, hay que ser, más allá de ser solidario, también hay que ser partícipe de las distintas cosas que suceden, ¿no? Como vecino y eso, y hay que estar ahí atento y participando. Así que bueno, conversar un poco. Vos sos vecino de... De Villa Allende. De Villa Allende. Eso contabas, ¿no? Sí, soy vecino de Villa Allende. Igual las actividades siempre desarrollamos en todo Sierras Chicas. Acá en Río Ceballos, hace unos meses, estuvimos haciendo una jornada de brigadistas ambientales junto con la Asociación Civilos Manantiales y con la Comisión de la Reserva y estuvimos trabajando varios días para no solo abordar la problemática hídrica, sino también una problemática que nos toca en estos días, que son los riesgos de incendio y a su vez también cómo afrontar la creciente llegada de turistas o de gente que viene a hacer actividades recreativas a la serranía. Así que yo lo digo en el término de afrontar porque por ahí muchas de las actividades que se llevan adelante tienen riesgos en lo ambiental que van desde la erosión si haces actividades de alto impacto ambiental como actividades de Enduro y Motocross, por ejemplo, que son de las más riesgosas que hay y que más están generando impactos y sobre eso también vamos a hablar hoy, hasta la ocupación y la edificación en aquellas áreas de reserva, como es la Reserva de los Manantiales, por ejemplo, acá en Río Ceballos, donde en su gran parte hay propiedades privadas y esas propiedades privadas hay muchos vecinos que eligen edificar ahí. Bueno, cómo tienen que ser esos lineamientos y esas prácticas de edificación. Está buenísimo. Esto es parte de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, así se llama, ¿no, Joaquín? Así es, sí. Bueno, ¿y cuándo nació? Yo la verdad que estoy bastante, soy un vecino, digamos, lejano, pero bueno, ¿cuándo nació la Coordinadora? ¿Hace cuántos años tiene? En el año 2011, en diciembre del año 2011, la Asamblea de Vecinos de Chabáscate, como organización de base allá en Agua de Oro, lo que era la Fiesta del Agua, que es una fiesta que comúnmente se realiza ahí en Agua de Oro por parte de esta Asamblea, decidió convocar a todas las organizaciones del corredor Sierra Chicas, desde Calera hacia arriba todas hasta la granja. Y bueno, ahí nos hicimos presentes no sólo para compartir, participar y sumarnos a esa Fiesta del Agua, sino también para empezar a tender puentes y establecer un tejido mucho más fuerte de organizaciones. Y nace una idea que es para el año siguiente, para febrero del 2012, hacer una jornada completa de puesta en común de las problemáticas que sabíamos que estaban ocurriendo y que se compartían en un común denominador, que era el avance del desarrollismo inmobiliario y minero en la serranía, y al mismo tiempo en un periodo crucial que era el de mayor emergencia hídrica que se vivió en las últimas décadas, que es el periodo 2012 a 2014-2013, dependiendo de las zonas de Sierra Chicas. En tal sentido, en febrero del 2012, en Agua de Oro y a los días en Saldán, se decide la conformación de una coordinadora en tanto red de organizaciones que respetan el trabajo soberano y autónomo de cada una de las asambleas y organizaciones de base, pero que tiende a unir su accionar. Entonces nació la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Sierra Chicas y se eligió una fecha clave para unir en jornadas extensas de caminata, de manifestación, de movilización, pero a la vez de visibilización real y concreta de lo que ocurre. Esa es la fecha del fin de semana a largo de noviembre, que es el de la soberanía nacional, por la batalla obligada y demás, pero acá se decide acuñar el término soberanía por el agua y la tierra. Entonces, la Cruzada de las Sierras Chicas por la soberanía del agua y de la tierra es una caminata que tiene su afán de, a través de actividades culturales, artísticas y educativas, visibilizar lo que ocurre en la región, pero al mismo tiempo seguir tendiendo puentes en unión de todas estas áreas protegidas que buscan cuidar las cuencas serranas. Sí, muy conocida la Cruzada de las Sierras Chicas. Qué bueno, es un momento en el que muchos vecinos participan, bueno, y gente que no es también de la zona, ¿no? Que digo eso también, porque viene de muchos lugares, ¿no? Sí, sí, viene gente de muchos lugares y tiene esta particularidad que, desde el mismo término, Cruzada, no estamos hablando de una Cruzada religiosa, no estamos hablando de una Cruzada cristiana, sino de un proceso que interpela aún al proceso colonizador cristiano que fue el que fue dueño de muchos de los campos de tierras, donde se esclavizó, se, entre comillas, estoy haciendo con los dedos, súper gigantes, se civilizó, pero al mismo tiempo se hicieron las fosas comunes y se enterró a las comunidades Isquitipe, Saldán, Bamba, todas las comunidades originarias locales. Entonces, esta Cruzada de las Sierras Chicas es cruzarnos, es tejernos en una realidad mucho más fuerte, que es decidir desde los territorios en los que estamos, por el cuidado de nuestras cuencas y para favorecer los bienes comunes como algo que nos beneficia a la comunidad en general. Bien, ahí comentabas vos, durante este periodo, contabas sobre algo que a mí me impacta mucho cada vez que vengo a las Sierras Chicas, es que cada vez se construye más, cada vez hay más vecinos, más vecinas y cada vez se ven más casitas y menos sierras, menos cerros, como decimos nosotros los del norte. Pero hace poco estuvimos hablando sobre los proyectos inmobiliarios y este que se pretende realizar en una zona que, bueno, que por lo que sabemos hay una ley que es de los bosques, de cuidado de los bosques en Córdoba y que hace poco tuvo una audiencia, ¿no? Que es ahí en la localidad de Unquillo, que tiene que ver con, que no es solamente el único lugar, es en este momento en la localidad de Unquillo, que tiene que ver con el Montecito, ¿no? Vos estuviste participando de la audiencia. Ah, sí. Bueno, la experiencia de eso, contaron un poco, nosotros hablábamos también por teléfono con gente que estaba ahí, pero bueno, nos quedamos con esta impresión de los oradores, pero más que nada, ¿qué sentiste en esos momentos? Digamos, ¿qué se siente en estos momentos con la organización? En lo que te voy a responder, me voy a poner un poco más técnico, desde la geografía, soy geógrafo y estoy trabajando en un doctorado en estudios sociales agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba, un doctorado en estudios urbanos regionales, de la Universidad de Bauhaus de Alemania y de la Universidad Nacional de Córdoba también. Y Bécario Conicet. Me voy a poner un técnico por lo siguiente. Cada una de las audiencias públicas, en tanto instancia de debate no vinculante, lamentablemente no vinculante, pero hay que tener cuidado también con ese no vinculante, porque se han logrado muchas cosas desde lo no vinculante. Como instancia de debate no vinculante, se están logrando movilizaciones y puestas en común de conocimientos técnicos e idóneos y conocimientos de la vida cotidiana en las sierras. El caso de Unquillo del otro día fue un caso bastante paradigmático e importantísimo, por el hecho de que ya es la segunda audiencia pública de Unquillo, ya es la tercera instancia en la que se pone en común en la comunidad de Unquillo, porque hubo una que no fue audiencia pública, por eso es una audiencia pública provincial en el marco de la ley 10.208. En donde se pone en debate una urbanización que, y atento a esto, propone una nueva ruralidad urbanizadora. Hablar de nueva ruralidad urbanizadora es decir, bueno, yo te ofrezco este terreno, compralo porque vos te vas a sentir viviendo en la naturaleza, tranquilo. Acá van a estar las corzuelas paseando, pero también va a haber un circuito de mountain bike y de enduro y motocross. Y podés hacer las dos cosas, disfrutar de la corzuela y andar en la motocross. Y al mismo tiempo, atrás va a pasar una autovía que te va a comunicar automáticamente con la ciudad de Córdoba. Como lo dice un autor bastante conocido, que es Swingedon, él dice, estamos vaciando a la naturaleza. Y la naturaleza, en ese proceso de vaciamiento, hay un conjunto de procesos colonialistas. Y en el proceso colonialista moderno que se está viviendo acá en Sierras Chicas, lo que estamos atentos, muchos de los ciudadanos y de quienes estamos movilizados, es que se utiliza la excusa de ir a vivir al entorno natural para comercializarlo y para al mismo tiempo destruirlo. Y acá uso el término destruirlo porque en el caso del Montecito, son 125 hectáreas. 70 pasaban a ser monte y se proyectaban lotes de 250 metros cuadrados a 1.000. Imaginemos después cada uno de esos lotes, alambrados, con una casa, y violando la ordenanza que ya establece ahí en Unquillo, un factor de ocupación del suelo, que tenés que conservar el monte nativo. No queda nada en eso. Y al mismo tiempo proponía una reserva privada con caminos internos, con cerco perimetral, con guardias, con picadas perimetrales. O sea, de esas restantes hectáreas, que eran alrededor de 50 y pico, se iban a desmontar unas 20 más para hacer todos esos caminos. Y al mismo tiempo, 5 hectáreas con lagunas de retención, que eran los espacios públicos que se iban a donar. Estamos ante un vaciamiento total del Montecito, que es un monte. Vos vas ahí y es un monte. Qué tristeza. Llevemos lo que ocurrió ahí, en Unquillo, a otro espacio. Lo llevemos al caso de Calera, con la deseada. Lo llevemos al caso de Villa Allende, con el proyecto de Villa Cariló, que se viene tratando de avanzar y también la comunidad viene movilizada, frenándolo. O al avance minero en el Manzano, en Sal Si Puedes. Y al mismo tiempo, a la par de eso, la oposición del avance urbanístico, que se chocan. El Código Minero establece que no puede haber una distancia a mil metros de un centro urbano. Pero al mismo tiempo, se está intentando avanzar sobre la minería con urbanización. Se dan tensiones en todo ese sentido. En el Montecito, se presentaron más de 190 personas, de las cuales 45, 47, si mal no recuerdo, después podemos revisar esto en el Facebook de la Asamblea por el Monte Unquillo, 45, 47, decía, son las que fueron de la empresa inmobiliaria, de los dueños del campo, y una estrategia que se vio que no se había visto antes desde el sector desarrollista, que es crear grupos comunicativos y empujar, mejor dicho, más que forjar, a que vayan los dueños de inmobiliarias de toda la zona, y principalmente el sector norte de la ciudad de Córdoba, con un mismo discurso, a defender su posición de ese lote, o sin conocer dónde estaban muchos de ellos. ¡Uy, qué peligroso! Es muy peligroso eso, porque no se está hablando con un conocimiento, sino más que con el interés mismo, como ellos lo manifestaban, interés económico. Exacto, exacto, claro. Y del otro lado, y perdón este maniqueo de poner un extremo y el otro, pero del otro lado, más de 150 vecinos que son los que se presentaron, de los 457 que había inscriptos en total, estos vecinos plantearon de distintas maneras cómo se falsificaron planos, cómo se cambiaron colores en el mapa de la ley de bosque. Desde lo técnico se corroboró y se comprobó realmente cómo trucharon planos para qué es o qué es zona roja en la ley de bosque, que no se puede modificar en su uso del suelo, porque genera mayores escorrentías e inundación en lo que es la entrada de Unquillo y cerca de Mendiolas y el centro de Villa Allende. Cómo trucharon esos planos, pero esa misma práctica la están usando para las otras localidades. Ante esto, la Intendencia estuvo atenta. Y esto hay que destacarlo porque en el video que ha hecho correr la Asamblea y en el último día de la audiencia pública, el Intendente tomó la palabra y dijo, si acaso han cometido irregularidades en lo legal, a este proyecto, yo como asumí el compromiso al inicio de la campaña, no lo voy a aprobar. Hay que ver cuánto dura también esa palabra y eso es lo que está desafiando también la Asamblea. Pero al mismo tiempo, es una realidad. Lo que está ocurriendo ahí, está ocurriendo también en localidades vecinas. Y hay un dato numérico que lo tiró, es que Arety, el primero de marzo del 2017, cuando abrió las sesiones en la Cámara de Legisladores, él dijo, tenemos un plan para proteger 80.000 hectáreas en sierras chicas. Y acá en sierras chicas, muchísimo, dijimos, epa, son más de 120.000 hectáreas de bosque nativo, te comiste todas las otras hectáreas. En las 40.000, por lo menos, 40.000 hectáreas. Te comiste todas esas hectáreas. Y si querés que hablemos de que de esas 40.000 y pico, ya hay varias que ya están loteadas, por caso, Salcipueves y Río Ceballos en conjunto, tienen más de 25.000 terrenos baldíos. Descontemos eso, que ya son loteos aprobados. Estamos hablando de 25.000 a 30.000 hectáreas aproximadamente, que es monte nativo. Es más que nada eso, no es la superficie, sino lo que significa, lo que es. Seguro. Y si te comiste todas esas hectáreas, ¿esas hectáreas dónde están? ¿Están en una hoja en blanco? No, son cuenca hídrica. Son áreas que vierten hacia un mismo cauce y que alimentan esos causes de los que también nos abastecemos, directa o indirectamente, de agua. Entonces, empieza una alerta muy fuerte desde la ciudadanía en Sierra Chicas. La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, o la Codebona, como se la conoce a nivel provincial, toma ese testimonio que dejó a Chiaretti en la apertura de la sesión en la legislatura y lo empieza a analizar en otras regiones, a ver qué iba a ocurrir en Tras de Sierra, qué iba a ocurrir en Punilla. Claro, contrastarlo con las realidades. Claro, y en esas realidades, los colores de los mapas de la ley de bosque se despintaban, se transformaban los rojos en grises y en blancos y se avanzaba con cientos de miles de hectáreas de posibles desmontes a futuro. ¿Qué hay en el medio? En el medio, hoy, en esos espacios, no solo está la vegetación y el bosque nativo, sino que está el interés de avance, por un lado minero y por el otro lado inmobiliario. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, bueno, es impresionante las cosas que uno se entera, cuando hablábamos también de autovía de montaña, la cantidad de datos que no coinciden con lo que se hace, una modificación, y no coinciden los datos con esa modificación. Bueno, muchas irregularidades a la hora de presentar. Y esto que me decías de un discurso puesto en la audiencia para todos los sectores y que justamente las personas sean propietarias o dueñas de sitios inmobiliarios, que, bueno, tiene que ver efectivamente con ese interés, un interés económico que pasa por encima de todo lo que es el monte nativo, bueno, todo lo que es el bosque. Tremendo. Para compartirlo y para escucharlo de nuevo, ustedes se van a poder meter en nuestro canal de YouTube y escuchar nuevamente a Joaquín, que se ha acercado aquí a la radio. Y, bueno, ¿algo más que haya quedado para compartir con la audiencia, Joaquín, en esta columna de Medio Ambiente? Seguro. La invitación. La invitación. Y cuáles son las alternativas que surgen desde los espacios. Porque si no, la audiencia y normalmente quien la escucha dice, bueno, este es uno que viene, soy medio vulgo en las cosas que voy a decir, pero viene siempre a romper las bolas y a quejarse. ¿Sí? Y con franqueza, no, porque hay espacios y alternativas que están surgiendo desde las mismas comunidades. Río Ceballos y Bonquillo tienen la particularidad de haber logrado ordenanzas de ordenamiento territorial, reglamentaciones de la reserva completamente participativas y completamente vinculantes, porque el manantial es hoy, tiene la participación de los vecinos, y tiene esa reserva funcionando. Los quebrachitos también. La granja está avanzando mucho también con sus trabajos. Entonces, lo que emerge como común denominador en este contexto de problemáticas, es la necesidad de unir las 11 áreas protegidas que hay desde la calera hasta Jesús María, inclusive. Y eso se busca a través de la idea de corredor de sierras chicas. Y acá voy a hacer una aclaración para ir cerrando. El Instituto de Planeamiento del Área Metropolitana Córdoba creó el corredor biogeográfico de sierras chicas. Eso es lo que le permitió a Schiaretti decir que se iban a proteger 80.000 hectáreas, porque es un mapa donde se pinta de color gran parte de las sierras y se dejan muchas manchas en blanco, que son los loteos que están acordados con pre-factibilidades de la provincia y de algunos municipios. En tal sentido, hablar de corredor biogeográfico es también vaciar de vida desde organismos oficiales como la provincia o algunos de los municipios más desarrollistas, como el de Villa Allende, el de Saldán, el de Calera. Vaciar de contenido a la región. Por ende, junto con la Administración de Parques Nacionales, la Coordinadora Ambiental y Derecho Humano de Sierra Chica está trabajando para que el corredor Sierra Chica sea íntegro, no sea solo bosque nativo, sino también sea prácticas culturales, sitios con morteros, lugares donde se conoce que hubo enterramientos o que hubo asentamientos de las comunidades originarias y demás. Para celebrar todo este trabajo, se ha sumado una instancia nueva, además de la cruzada que se da siempre en noviembre. Y esa fecha es este viernes. Este viernes. Este viernes, así vos decías, nuevos brotes, nuevas flores, todos estos cambios en torno a la vida que va generando la naturaleza, se van a celebrar este viernes en el Peño, que se está organizando junto con la Unión Regional, en el Club Unión de Unquillo. A las 21 horas, este viernes, es la primavera con José Luis Aguirre en la Peña de la Unión Ambiental. Genial, nosotros vamos a estar sorteando entradas, me parece. Tenemos entradas para sortear. Así que bueno, participen. Y por supuesto, festejando los 25 años de la revista La Unión Regional y en apoyo a la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas. Así que bueno, están todos invitados, todas invitadas, y participen en nuestro Facebook, nosotros vamos a poder sortear. Les cuento también que tienen un Facebook, la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos Sierras Chicas. Así es, si ponen Coordinadora Sierras Chicas, ahí nada más les sale, y desde ahí se pueden conectar con cada organización de cada una de las localidades. Estoy viendo acá la gente que me sugiere, ¿no? Bueno, buenísimo. Buenísimo, Joaquín, que te hayas llegado a la radio, y que podamos haber conocido un poco más sobre estas acciones que se realizan, que están buenísimas, que tienen que ver con hacer a nuestro lugar, al lugar donde vivimos, al lugar de acá, de los vecinos, y que tienen que ver con este corredor serrano que es tan bonito, y que a veces se pone tan en riego, y no se dan cuenta algunos, algunos no se dan cuenta, parece que no. Bueno, Joaquín, te agradecemos mucho el contacto y haberte llegado acá a la radio. Muchísimas gracias. Se trata de eso, de tejer cosas, me parece, ¿no? Así es, a seguir tejiendo, y en los espacios de participación que hay en las comunidades, a sumarse, porque así se han frenado proyectos mineros en Saldán, proyectos de diques en la granja, se está frenando el loteo acá en Unquillo, y hay desafíos que siguen, porque a cambio de esos proyectos mineros, Saldán ahora está proponiendo una urbanización enorme, y no. Bueno, decidamos en conjunto y avancemos participando. Buenísimo, buenísimo, Joaquín Deón, de la Coordinadora Ambientaria de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, aquí en Buena Vista Radio, en esta columna de día jueves.